MIA ¿Crees que Mia debe ser franca con Ryan y contarle la verdad de sus sentimientos? ¿Qué debe decirle que no está segura con respecto a tener hijos? Sí, sin ninguna duda, Mia ya está completamente segura que es el amor de su vida Que quiere formar una familia con él y a mi parecer uno puede empezar una relación para toda la vida Con una mentira o con un engaño por delante Tienen que hablar el tema, aclararlo y que lleguen a un punto de acuerdo los dos Yo te digo, por mi experiencia en la vida, sé que comenzar una relación con una mentira no es aconsejable Ay abuelita, que si tanto cuando estabas jovencita No, no, sinceramente fui yo, he visto muchas parejas que comienzan una relación con mentiras Sobre todo una mentira tan importante como esta, no funciona Los hijos son un complemento al matrimonio, son una ilusión, una cosa divina Pero complican la relación Si la pareja no se ama, verdaderamente el hijo lo que hace es separarlos Yo pienso que Mia no tiene problemas en contener el niño, es más que todo ser mamá que lo que la tiene aterrada Es la responsabilidad que conlleva La responsabilidad, porque pobrecita, tanto que trata y trata con la pobre Emma y nada, ese muchacho no la quiere Además, yo creo también que Mia es demasiado devota a su trabajo Ella tiene miedo de que la carrera la separe de la maternidad o viceversa Los retos que tiene Mia y la estudiante son tremendos Yo creo que le asusta un poquito el hecho de que ella esté más en la casa Haciendo los desayunos y atendiendo a un muchacho, la barriga, todo eso Porque es bellísimo, pero que no concuerda con la vida profesional ¿Qué opinan ustedes? Échenos el cuento